Saicons, contratistas generales. Nos dedicamos al diseño, cálculo, construcción y montaje de los diferentes tipos de estructuras metálicas en acero estructural. Elaboramos y desarrollamos proyectos de ingeniería, construcción de naves industriales, hangares, coliseos, puentes metálicos, mantenimiento de techos industriales, entre otros. Nuestra empresa participa constantemente en el desarrollo de importantes proyectos que forman parte del crecimiento de nuestro país. Ofreciendo un servicio de garantía y calidad. Saicons, contratistas generales.